Durante décadas, una de las falencias operativas de la Policía Nacional fue su parque automotor. Con el paso de los años, las viejas unidades encargadas de los patrullajes no eran reemplazadas, limitando sensiblemente la capacidad de respuesta de la institución policial. Pese al cuidado y mantenimiento, los patrulleros poco a poco eran dados de baja, bermando la respuesta de los uniformados al tiempo que afectaba la propia seguridad de los ciudadanos. El 4 de enero del 2013, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, resolvió atender frontalmente el problema, declarando en emergencia institucional al Ministerio del Interior y sus dependencias. Se procedió entonces a la compra de 4.157 modernas unidades vehiculares homologadas como patrulleros. Las unidades contarán con servicio de seguro, mantenimiento preventivo y correctivo, y su respectivo equipo para desempeño policial. La adquisición se hizo cumpliendo estrictamente la Ley de Contratación Pública. La compra fue adjudicada a la empresa Aequia. El contrato se firmó el 28 de noviembre de 2013 y durará hasta el 31 de diciembre de 2017. Para este año está prevista la entrega de 1.256 unidades. Para el 2015, 2016 y 2017 se entregarán 967 unidades por año, hasta sumar 4.156 unidades. Los nuevos patrulleros 2100 son de modelo Cerato. Y 2057 con características de Sportage. La adquisición de las flamantes unidades no solo aportarán al desempeño de nuestros uniformados, también representan un significativo impulso a la industria nacional, puesto que hasta el 31% de los componentes de las unidades deberán ser de fabricación nacional. Con este proyecto hecho realidad, el Gobierno Nacional y el Ministerio del Interior cumplen con su responsabilidad de atender el bienestar y la paz de la ciudadanía de todo el país. Avanzamos, Patria.